¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es cuestión de patriotismo, señores míos! ¡De patriotismo! ¿Y somos o no somos patriotas? ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, doña Candelaria, si no es cuestión de decencia. Siempre está bien tener amigos poderosos. ¡Suscríbete al canal! 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 va a cantar. Oíd, oíd que dicen que es muy buena. Yo perfumo la vida, señores, con las florecillas de mi corazón. Que me prende la gracia de amores, con colores que pongan vacíos. Chiro la pérdula, la luna, la luna, en noches soñadas de bellas ilusiones. Y enamoran con más insolentes y alivian con creces los mares de amores. Y enamoran con más insolentes y alivian con creces los mares de amores. Flores, yo traigo flores, las flores más bellas del campo. Y llevo las flores que les dejan de entrar porque me pongo a mi canto. Flores, yo traigo flores, que brotan del alma soñando. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Yo perfumo la vida, señores, con las florecillas de mi corazón. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Y llevo las flores, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Flores, yo traigo flores, que brotan del alma soñando. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Y llevo las flores de pasión, que es un sueño de amor, de pureza y de encanto. Gracias.